Bueno, estoy bien, estoy bien, sí. Mirá, ayer es sábado y domingo, bueno, no era buen tiempo, pero hicimos unos pesos. Bien. Bueno, sirvió, ¿no?, para ustedes poder mostrar lo que hacen, ¿no? Teníamos que salir porque ya hacíamos cuantos meses, entonces teníamos que salir a exponer y se expuso mucho, mucho. Toda la gente vino. Bien. Pero contanos un poquito qué es lo que haces vos puntualmente. Bueno, yo trabajo en todo tipo de botellas, ¿eh? Hago vasos y la más grande, como hemos cortado recién, jarras. O sea, le pongo las etiquetas que se vende mucho, sin etiqueta no. Exacto, unos jarras, vasos, hieleras. Hieleras y otro vasito más chico y sin un corcho. Hice esas cosas grandes, pero no se venden, la guitarra o la cabeza. Si no, lo que vendo son los encuadrados anotadores, que se ponen a la heladera, entonces es un corcho. Ahí clavas y anotas lo que necesitas. Bien, pero el vaso, bueno, el vaso o la jarra, en estas épocas, y aprovechando la botella, todo lo que se tira se puede reciclar. Sí, todo, 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 todo. Y es todo invento casero tuyo, la máquina para cortar, te la has ingeniado también. Sí, sí, todo eso. Yo empecé con, bueno, conseguí una resistencia y las marcaba, y bueno, algunas se me rompían, pero fui mejorando. Tal vez, sí, se venden máquinas hechas, pero no, no me interesaba. Y vemos que se hace absolutamente todo acá, ¿no? Se trae la materia prima, que es la botella, y sale ya el producto. Sí, 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 todo está acá. Las manijas, todo se hace acá. Sí, compro el pino y las hago con la máquina y las pulo un poco y les... Bien, ¿y cómo comenzaste con esto? Me decías recién, hace aproximadamente dos años, ¿no?, que estás con esto. Sí, es difícil decirlo, porque yo hago de todo, viste. Aprovechás este, que es tu lugar, ¿no? Claro, tengo muchas herramientas en madera, hechos acoplados. Sí. Todo, escalera, después la vendí. ¿Y por qué el vaso? ¿Qué fue lo que te llamó la atención o de la jarra? ¿O en qué momento te acercó a este arte? Porque yo iba a las ferias y venía una persona de San José y siempre traía lindas cosas. Y yo decía, no, si lo hace, ¿por qué no lo hago yo? ¿Y ahí empezaste? Empecé. Me decía que aprovechabas las fiestas y ibas a buscar lo que sobraba, ¿no? Sí, sí. No, pero tengo una persona saliendo que me junta a los corchos. Ah, los corchos. Tiene un nombre, no lo quiero decir. Está bien, está bien, está bien. Me corto y tiene botella, cualquier cosa siempre recurro a él. Entonces, siempre estoy surtido. Yo, sí, si vienen a mi casa, sí puedo venderla. Muchos me traen para cortar y... Pero yo casi no quisiera, quiero hacer para lo mío, porque cortar una botella y me traen, no lo puedo cobrar. Exacto. No puedo cobrar. Entonces, sí, siempre me prometen cuando están allá, sí voy a ir, te voy a llevar, pero queda en el aire. Pero queda en palabras. Claro, en palabras. ¿Y qué costo tiene hoy? Bueno, sabemos que, bueno, tiene, lleva su tiempo, lleva su trabajo, hay que lavar la botella. ¿Cómo es el proceso? Sí, el proceso es termina de la dos o tres días en agua, para que ablande la etiqueta. Y una vez que está, bueno, con un cúter, la sacas. Después hay que dejarla secar, marcarla, cortarla y, bueno, el trabajo de pulirla. Y pulirla al final, el borde más que decir. Sí, 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 en el orden. Y después ponerle la marija para las jarras. Exacto. ¿Y cuánto tiempo te lleva hacer una jarra importante, por ejemplo? No, no mucho. ¿Una hora, dos horas? Sí. Como esta la cortamos, prácticamente es pulirla y, sí, un par de horas. ¿Y el costo? ¿Qué costo tienen, así a grandes modos, una jarra hoy al mercado? Bueno, yo la vendo a 300. Bien. El año pasado, 250. Casi tendría que venderla más, si no, no me deja ganancia. Exacto. Pero por 300 pesos, alguien se puede hacer de una jarra artesanal. Sí, seguro. Sí, 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 sí. Bien. Y los, por ejemplo, el año pasado, los días que más se venden en las ferias es Semana Santa y Carnavales. Sí. Porque después, en el año, los fines de largo, que va a ser el nuestro, el próximo va a ser 12 de octubre. Pero, si no hay turismo, tiene que haber turismo. Estuvo muy bien organizada, o sea, las carpas, en sus lugares. ¿Te respetaba, se acercaba con tapabocas? Sí, con todo con tapabocas. Estuvo bien organizado. Bien. Y nosotros también teníamos todo el gel, el alcohol y, bueno. ¿Todas las medidas? Claro, todas las medidas que teníamos que dar. Bueno, Javier, agradecemos. Gracias.